¡Hola, corazones! ¡Familia! Como sabéis, os dije que iba a grabar el cumpleaños de Gaby Sin que venga, vamos a cantar el cumpleaños feliz Y ahora mirad la tartita A ver, mirad, ahí Ya están sentidas las velas esperando Sin que venga, vamos a darle a ellos ¡Una, dos, piché! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Familia! ¡Cari, un momentito, vamos a... Venga, Kari, ahora va a... Escúchame, di unas palabritas aquí Di algo, di algo, no sé, di lo que este... Nada, pues darle la gracia ahí a todas las familias Por el apoyo y las felicitaciones Que muchas gracias por un añito más Hay que agradecer, pues, cada vez que un día más Que uno esté en esta tierra, pues... Hay que darle gracias a Dios por todo Pues ya, ahora, dime, cariño También quiero mandarle también un abrazo muy fuerte Y que todas nuestras fuerzas y nuestras oraciones Será para las señoras que van a operar el mañana ¡Ah, para Dolores! Para Dolores Pues un abrazo fuerte, Dolores Que estaremos contigo En cada momento, en cada paso que dé Y que te recupere pronto Que verás que todo saldrá bien Y nada, que aquí no tiene para que te haga falta, hija Un beso Pues venga, ahora pido un deseo Y sopla las velas, papi Venga, vamos a darle ¡Juntos! Venga, tú también con papá ¿Ya? Ya ¡Dale! ¡Bien! ¡Juntos! Venga, familia Vamos a partir Esto para quien es Axel ¡Cabí! Venga, esto es para Axel, ¿no? Sí Venga ¡Venga! ¡Vamos a partir! ¡Uh, mira la tarte! Y esto que está metido en el frigo, ¿eh? Pero está descongelado Claro, ya está descongelado Con la calor, ¿qué hace? ¡Cumpe año feliz! ¿Estás contento? ¡Sí! ¡Ay, ya está contento! Pues nada, corazones, ya ¡Ya! ¿Ha cumplido mi marido hoy? Ajá ¡Cuarenta añitos! O sea, que iba a ser treinta y nueve No, no Treinta y nueve Treinta y nueve ya, ya ha pasado Eso ya Ya me muevo el bastón ¡Ja, ja, ja! ¡Tu pobre te va a casquillona! ¿Vosotros seguís jugando a los plays, no? No, yo sí, está de verdad Dice, no, sí, ya no ¿Tienes que pongo a los plays? Venga, papi Ayúdame ahí Ayúdame con el tenedor Si es que está Mira que la tengo en el frío Pero es que hace un montón de calor Porque yo voy a comer ya a mi tata ¿Se va a comer tu tata? No se lo espera, eh No se lo perdona A mi Gabriel más adelante Porque como a mi Gabriel le pongo a yo esta miguilla Sí, caja Pues venga ¿Cómo está la tarta? ¡Mica! ¿Está qué? Está que el pastilla y todo, ¿no? Nosotros somos mía Vamos a ver cómo está No la probéis, familia Esta no la probéis No la probéis porque está muy buena Y os va a gustar demasiado A ver, sabéis que iba a decir que está mala No la probéis